La crisis política en Venezuela sigue ocupando la atención de la comunidad internacional en momento en que los sectores enfrentados han radicalizado sus posiciones. Nicolás Maduro se niega a convocar nuevas elecciones y arrecia la represión contra los opositores, mientras el autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, insiste en pedir la renuncia de Maduro, establecer un gobierno de transición y convocar a nuevas elecciones. Al compás de la crisis política, Venezuela padece una aguda escasez de alimentos y medicinas, lo que provocó que varias naciones del mundo colectaran ayudas humanitarias, pero Nicolás Maduro no la acepta, provocando la paralización del convoy de asistencia en la frontera de Colombia, al tiempo que Naciones Unidas advierte que no se politice el reparto de la ayuda humanitaria. Este fin de semana en Haití, manifestantes apedrearon la casa del presidente y se enfrentaron con la policía en el tercer día consecutivo de protesta contra la corrupción y el mal manejo de la economía. Durante la semana, los haitianos convocados por sectores de oposición y organizaciones sociales salieron masivamente a las calles de rechazo al gobierno que encabeza el presidente Juvenal Moïse, quien el jueves 7 cumplió dos años en el cargo, en medio de una gran crisis política y económica. Las protestas registraron muertos y heridos. También en Haití, cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas, entre ellas dos miembros de la misión de la ONU para la justicia en Haití, como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en la capital, cuando un vehículo blindado del organismo estaba patrullando las calles de Puerto Príncipe. Se quedó sin frenos y colisionó con un vehículo de transporte colectivo, según el informe preliminar de la policía haitiana. El presidente norteamericano Donald Trump pronunció esta semana el tradicional discurso del Estado de la Unión, aprovechando para destacar el curso económico de su país, que en este momento goza de pleno empleo por primera vez en mucho tiempo. Trump insistió en reclamar al Congreso norteamericano los recursos para construir el muro en la frontera sur y cerrarle paso a la hora de inmigrantes procedentes de Centroamérica, pero también el presidente norteamericano reconoció que su política exterior ha tenido algunos obstáculos, aunque resaltó que los logros son visibles, entre ellos el diálogo con Corea del Norte, que tendrá una segunda ronda los días 27 y 28 del presente mes. En Brasil, esta semana, la noticia principal ha sido el delicado estado de salud del presidente Jair Bolsonaro, quien hace dos semanas fue sometido a una tercera cirugía toráxico-abdominal, que ha derivado en un episodio de fiebre acompañado de un diagnóstico de neumonía. Los médicos del hospital Albert Einstein de Sao Paulo informaron que el presidente Bolsonaro permanece en la unidad de cuidados intensivos. Otra noticia también de trascendencia en Brasil fue la segunda condena dictada al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que desde abril pasado cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por un caso relacionado con la trama corrupta destapada en la estatal Petrobras. La nueva condena a Lula provocó que el partido de los trabajadores que lidera desde la cárcel convocara manifestaciones en Sao Paulo, Porto Alegre y otras comunidades en respaldo al expresidente Lula da Silva. En Madrid, España, miles de ciudadanos se congregaron en la Plaza Colón para pedirle al presidente Pedro Sánchez que suspenda las negociaciones con los independentistas catalanes y convoque a elecciones en un breve plazo, al tiempo que pidieron la unidad de España. Mientras que en París, Francia, el movimiento social Chalecos Amarillos volvió a manifestarse en las calles por 13º sábado consecutivo en protesta contra la política económica del presidente Emmanuel Macron. Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea el próximo mes sin acuerdo, mientras la primera ministra Teresa May trata de ganar tiempo convocando nuevamente al Parlamento para dar otra oportunidad de expresar sus opiniones sobre el Brexit el 27 de febrero para negociar un nuevo acuerdo con la Unión. Este domingo en México fueron asesinados a tiros el jefe de la Policía Municipal de los Reyes de Juárez, Diego Hernández, y el agente Fabián Velázquez, momentos en que salían de trabajar. El municipio de los Reyes de Juárez se ubica en la zona conocida como el Triángulo Rojo, una amplia región del estado de Puebla con alta incidencia de robo de hidrocarburos en ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex. ¡Gracias!